¡Joder! ¡Mita culo! ¡Hila! ¡Gitos! ¡Ah! ¡Samiaki! ¡Entate! ¡Cuinta boite! ¡Ey nomás este! ¡Haluan pitkakon ya capeakon jamen! ¡Hilen hili y leonan cita! ¡Berkele! ¡Malacas! ¡Banara! ¡Cabron! ¡Mita te, Haluate! ¡Mina iuon ixi salmiakikoso! ¡Entate! ¡Mina iuon ixi iso olubus! ¿Qué es eso? ¿Pol? ¡Kiitos, kiitos! ¡Tamiakis! ¡Tamiakikosto! ¡Kipis! 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 ¡Hauska joulua! ¡Hauska joulua! ¡Hauska joulua! As you can see I'll finish It's improving Now Let us wish you Merry Christmas And a very Happy New Year And I hope you like the video And see you somewhere in Europe That's all, Paul That's all, Paul ¡Chipanaguri! Black clano malaca Chipanaguri Joder Black joder Black malaca ¡Hauska jodas! Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Pot internationally! va, no sé série . Na, 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 na! Si imaginen alguno haciendo tanta comedia, yo diría que este pobre no se ha trastocado. Gracias por ver el video.